Hola, cordial saludo a todos. Algunos de ustedes me han estado comentando que han vuelto a tener algunos inconvenientes con esta molesta pantalla en la cual el Windows AdAzisten quiere volverse a instalar en nuestros equipos. En el primer video hemos enseñado algunos trucos que le han servido a muchos. Con este segundo tutorial veremos solución definitiva a este molesto inconveniente. ¡Bienvenidos! Bueno, ok. Vamos entonces a ir hacia el programador de tareas. Buscamos programador de tareas. Lo ejecutamos. Y vamos a biblioteca del programador de tareas. Vamos a Microsoft Windows. Vamos a Abdeya Orchestral. Y allí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la tarea Abdeya Sistán. En todos los casos vamos primero a dar clic derecho y vamos a finalizar esta tarea. Y seguidamente vamos a deshabilitar. Vamos a hacer lo mismo con el AdAzisten Calidad Run. Finalizamos. Y deshabilitamos. Hagamos lo mismo con AdAzisten White Can Run. Finalizar. Y deshabilitarla. Ok. Ahora vamos a Reboot. Deshabilitamos. Clic derecho a deshabilitar. Yo la tengo deshabilitada. Y si a ustedes les permite deshabilitar el Schedule Scan, también lo deshabilitan. Nos vamos ahora a la ventana de Windows Update. En Windows Update vamos a deshabilitar. El Automate Update. Update. Deshabilitamos también Schedule Start. Y listo. Cerramos esta ventana. Vamos a Panel de Control. En Panel de Control, vamos a buscar la opción de Herramientas Administrativas. Herramientas Administrativas. Buscamos la opción de Servicios. Esperamos que abra esta ventana. En Servicios, buscamos en la parte de abajo, Windows Update. Vamos a dar clic derecho y a detener este servicio. Y como ven, allí se habrá detenido. Seguidamente, vamos a seguir la opción de ir a Administrador de Tareas. Para finalizar el proceso. Y vamos también a desinstalar en el Panel de Control, el programa de Windows 10 Update Assistant. Esto se los he explicado en el video anterior. De allí podrán encontrar si tienen dudas para hacer este procedimiento. Y listo. Con esto, ya se habrá solucionado este molesto inconveniente. Y no tendrán más problemas. Bueno, pues gracias por compartir, por suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima.